Tu mirada se robó mi corazón Me la paso contemplando nuestro amor Sé que quiero que estés tú toda la vida Y solo Dios sabe los planes que tiene para los dos Yo solo rezo para que tan solo yo Jamás sea el testigo de otra cruel partida Y es que no quiero enamorarme nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miren cuando me beses Yo solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero que enamores más de mí Y solo espero que para siempre sea así Yo solo quiero Aparecer el cuento en ti Y que tus besos Dulces y traviesos Si te encuentras dibujando un corazón Solo espero que al lado de ti ¡Gracias! ¡Gracias!